Yo soy tu mujer y quiero aclarar todos estos besos que te quiero dar A mí me importa, no quiero responder, porque sé que sueñas Como el amor de mi mujer te vas a ver, de ti te voy a ver, si te quedas y me vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Vayamos hasta la vez, hasta que duela la piel Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Vayamos hasta la vez, hasta que duela la piel Si te duela el corazón, y conmigo te duela el pie Si te duela el corazón, y conmigo te duela el pie Si te duela el corazón, yo te voy a caer Yo estoy sufrimiento, que te estoy llorando A mí me importa, no quiero responder, porque sé que sueñas Como el amor de mi mujer te vas, de ti te voy a caer, si te quedas y me vas, si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Vayamos hasta la vez, hasta que duela la piel Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Vayamos hasta la vez, hasta que duela el corazón, y conmigo te duela el corazón Cuando te duela el corazón, y conmigo te ves, voy a caer Me voy, si me da, yo también te doy mi amor Que eres el que me quemita el mío Por el hecho y me soñigo son de todos los que sufrimos Haces dello el dinero y tiene soberería Pero no perdida tú el corazón, sigue el cío Pero él porque no ofrece la cabecera Va a podererte tu vida y como peor o suyo Ya cada una 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 otra conexión Como el episódio a nuestro ave, cada una 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 la... Si me das, yo también me doy, si me das, yo también te doy mi amor, bajamos hasta la vez, hasta que vuelan los pies. Si me das, yo también te doy mi amor, bajamos hasta la vez, hasta que vuelan los pies. Si me das, yo también te doy mi amor, bajamos hasta la vez, hasta que vuelan los pies. Solo con un beso, yo quiero amar, ese sufrimiento que tú quieres llorar. Gracias por ver el video.